Y el Cero Gordo de Mutual Perú sigue regalando todos los meses hasta 100.000 soles entre sus ahorristas que hayan depositado en el mes, multiplicando su saldo por 10. ¡Que ahora traje mi hermanito el Cero Gordo Botote! ¡Que regalará hasta 200.000 soles en diciembre! ¡Ahorrar! ¡Que el Cero Gordo de Cero Gordo Botote les puede tocar! ¡Gracias por ver el video!